Y pusieron una pantallita blanca, iban a proyectar algo, yo no sabía si era diapositiva, y entró finalmente la señal, que era lenta y complicada, porque era una cosa que se llamaba Dial-Up, que era una señal telefónica que bajaba en franjas horizontales, y apareció ahí la Casa Blanca y Clinton, y yo estaba un poco aburrido, y no sabía qué era, y de repente apareció el gato de Clinton. Y yo ya, la verdad que me iba a ir, y escuché, y cuando escuché que el gato maullaba, les pregunté a estos muchachos, que son queridos amigos míos, Enrique Torres, Carlos Mazalán, Guillermo Bort, y digo, muchachos, ¿esto de internet tiene sonido? Sí, claro, me dijeron. Ah, entonces es radio. Y ahí empecé a preguntar. Y efectivamente, el martes 13 de mayo de 1997, por primera vez, se transmitió broadcasting por streaming, de manera regular, consecutiva, inapelable y para siempre. Con lo cual, ampliamos la base de sustentación, es decir, Argentina siempre exporta oyentes, hay una diáspora permanente, y entonces empezamos a tener nuevos oyentes, que estaban en cualquier lugar del mundo. Exacto. Y como eran jóvenes, eran duchos en materia digital, y vivían en lugares con ventajas tecnológicas, tenían buen ancho de banda, se convirtieron en oyentes. Y con el chat de manera simultánea, bueno, entonces ahí empezamos una nueva etapa. Te digo una cosa, ahora, en estos días, estamos renovando porque empezamos a hacer una cosa que no es ningún invento. Argentinos por el mundo, pero, mano a mano, imagen y sonido, en las redes, ya hemos publicado un par de episodios, donde aparecen estas personas contándonos cómo es que se adaptaron al cambio, las dificultades, las ventajas del idioma, la comida, algunos se van por amor, otros en búsqueda de un horizonte, qué se añora, cuál es la ventaja, cuál es, en fin, la vida, la vida. No hay otro propósito que contar historias de vida. Que, de hecho, vos inauguraste esto con Lilian Castro. ¿Quién era tu movilera en la época de Aspen? Claro, Lilian, queridísima compañera, vive en Valencia, y, bueno, ella ha transformado su vida, tiene una nueva profesión, trabaja en una cosa de atención social por la salud de la población, y me contaba que su sueño es hacer ahí un programa de radio que tenga que ver con la salud. Y yo creo que lo va a hacer, seguramente. Y ayer, ayer publicamos la entrevista, no es una entrevista, en realidad, porque a mí la palabra entrevista me causa un poco de escozor. Yo no hago entrevistas, más bien converso, porque lo que me gusta es escuchar a la gente. Creo que la palabra es un puente, no me gusta arrojar palabras. Y esta otra chica, Carla, vive en un lugar maravilloso frente al Adriático, en un pueblo que se llama Monópolis, al sur de Dari, donde ella vive con su marido italiano y su pequeño hijito, en una especie de hotel de campo que han hecho, y es una historia maravillosa. Y la ventaja de esto, tiene muchos errores la realización, pero está hecho en vivo y con mucho entusiasmo, y entonces ella muestra cómo es el lugar, y toma su teléfono o su computadora, y se convierte en camarógrafa. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora. Que es lo mismo, aquello del 97, pero con estas herramientas de hoy. Hoy hablábamos de tu amistad con Fernando Bravo, y quien también fue gran amigo tuyo fue el Beto Badía, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El Beto cometió un único error, se fue demasiado rápido, y fue un talento, fue un creador, fue un innovador, un tipo con un carisma extraordinario, y además una voz, una gola impresionante, es una pena tan grande, está siempre presente. Y yo creo que, tanto Fernando como el Beto, como yo, compartimos, ya te digo, ese credo, esa fe, que nos dejó el Icer, ¿no? El locutor, hace muchos trabajos, ustedes lo saben muy bien, puede hacer doblajes, los avisos desde la cancha, desfile de moda, un festival, la fiesta del algodón, lo que fuere. Pero pareciera que nuestro ambiente más propicio es la radio, ¿no? Y, porque cuando vos estás haciendo otro tipo de trabajo, a lo mejor estás más suelto, pero en la radio tenés la responsabilidad de la transmisión.